No es que ibas a dormir allí en casa de tu hermano No, yo no quería decir que iba a dormir en casa de mi hermano Yo estaba allá, pero ya me venía aquí por la casa ¿Qué haces aquí en el cuarto? Eh... Nada, estaba viendo la película ¿Y qué es lo que tú haces aquí en el cuarto? Estábamos viendo la película, ¿sabes que en mi televisor no hay? Este no es mío Que no es ropa interior de ella, debe ser tuya Sí, mía ¿No es tuya? Sí, yo no conozco mi ropa interior ¿Tú sabes todo? ¡Hola, hola aventureros! Espero estén listos porque hoy se viene... ¡Una nueva aventura! ¡Ju, ju, ju! Los sueños que tengas se van a cumplir Solo tienes que confiar, no dudes en ti Olvida tus problemas y empieza a reír Aquí la diversión está un solo clic Canta conmigo, no tengas miedo Muéstrame a Turito como un guerrero Solo ser tu mismo Muy aventurero ¡Soy Insustento! YOLO Aventuras NA 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 YOLO Aventuras ¡Wii! Aventureros, el día de hoy vengo a ser de las mías Como todos los días Vengo a cobrar venganza en contra de Mariana Porque Ella últimamente me ha hecho muchas pero muchas maldades Y es hora De poner los huevardos sobre la mesa Y destrezarla por completo, eh El otro día Mariana me hizo una broma bastante impresionante En donde me maquilló por completo el brazo Y me hizo pensar que estaba loco De que se había desaparecido mi tatuaje de un momento a otro En serio que por unos momentos pensé que todo era un sueño ¡Qué locura! Y eso no se va a quedar así Si quieren ver ese video vayan al link de la descripción Que les dejo eso por allá para que vean Eso que la verdad es que estuvo muy épico Sinceramente fue una broma muy legendaria Pero Mariana cree que yo estoy muy bien con eso Que todo se me ha pasado Pero no El día de hoy le voy a hacer creer a Mariana que Estoy saliendo con otra chica El macho Pero no cualquier chica Porque va a ser Caro Nuestra nueva camarógrafa Y la verdad es que estoy ansioso por ver El resultado de esta broma Ya que Caro es nueva en el equipo Sin embargo se lleva muy bien con todos Y va a ser un golpe muy traumático para ella Eso espero eh O a lo mejor no le interese para nada eso a Mariana Pero vamos a ver que pasa Espero que Caro sea nuestra cómplice en esta broma Y es que tengo que convencerla porque no he hablado de eso con ella Pero estoy seguro que ella tiene un espíritu aventurero Y no nos va a fallar en esto Además les cuento que Mariana no está en la casa de Yolaventuras en este momento Está en la casa de su hermano haciendo algunas cosas Y yo voy a aprovechar ese momento que ella no está aquí para cuadrar todo esta broma tan épica Seguramente Mariana va a venir en un par de horas a la casa Así que tengo que hacer todo rápidamente Y también les cuento que en mi canal personal le hice otra broma a Mariana Porque la verdad es que cuando la venganza viene, viene en combo papurri eh Tienes razón lo que dices Allá le hice una broma telefónica con Camilo Su cantante favorito Y la verdad es que fue bastante graciosa Una de esas bromas telefónicas de radio que a ustedes les encanta La llamé haciéndome pasar por un locutor de radio Y sinceramente es que... ¿Qué hace aquí? Calmarlo ¿Qué está grabando aquí? ¿Qué hace? Se está saliendo del video Yo vivo aquí Me tienes que pedir permiso para grabar en esta casa Pero es que está muy bonita, me gusta grabar aquí ahora ¿Y por qué no avisa que viene? Si yo tengo una fiesta aquí o algo así Es aún mejor ¿Qué hace con un tapón de coseta? Bueno, para que vean que tú... ¿Cómo te creen que los youtubers puro maquillaje y espada? No, los youtubers trabajan Mira acá, necesito tu ayuda Vamos a hacerle una broma a Mariana de que estoy saliendo con otra chica ¿Pero cómo lo vas a hacer? Bueno, vamos a convencer a Caro Acompáñame a la casa de Yolo Aventuras Y también a Pandas que nos ayude ¿Pero para qué le vas a hacer una broma? Yolo, ¿hasta cuándo tú? Aquí en esta casa es pura venganza Pura lo que cura Y entonces, ¿tú te vas a rendir así nomás? ¡Vamos! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Se está sucio! Yo estaba relajado, como quien dice Destapando el inodoro Que por alguna razón se tapó Y empiezo a escuchar unos gritos Y bajo y está Yolo grabando un video Y viene y me dice No, Nando Que vamos a hacerle una broma a Mariana Y yo de una Dale, cuenta conmigo Nando y yo fuimos a la casa de Yolo Aventuras A encontrarnos con Caro Porque teníamos que convencerla, ¿eh? Ella se tiene que unir a esta gran misión Una hora después ¡Ey! ¡Caro! ¡Caro! ¿Qué pasó? Mira, necesito un favor tuyo Necesito tu ayuda Mira, ¿qué es eso? ¿Es café? Sí, pero es hecho por el tipo que está bien feo Huele grito, güey Huele grito ¿Sabes qué es grito también? Claro, de aquí lo arruinarás Bueno, que está un padre Y va con el médico Y le dice Oiga, doctor Pero han pasado seis meses ¿Tú qué hiciste? Y mi hijo no abre los ojos Entonces el doctor examina al bebé Y le dice Oiga, amigo El que tiene que abrir los ojos es usted Porque este bebé es un chino ¿Dónde está el chiste? Dios mío, santo Disculpa, Caro Disculpa Espero que te acostumbres a esta de infierno O sea, se ve que la esposa le fue infierno Doña, cálmese ¿Le dio risa, Caro? Claro, que buenísimo, güey Me dio risa, pero no ando Ah, te dio risa a él Sí, es que mira esa cara Sí que daría risa Ok, Caro Necesito tu ayuda Porque le quiero hacer una broma a Mariana Y no me puedes decir que no Porque te acuerdas la broma que me hizo Desde que supuestamente me había borrado el tatuaje Y tú fuiste la que grabaste eso Fue bien chistoso eso La verdad, las cosas como son ¿Pero qué? ¿Te vas a reír así nada más o qué? Caro, ayúdame Dale, tú tienes el espíritu aventurero Bueno Convénselo, Calamargo Bueno, ¿cómo no se va a dar cuenta que el bebé es chino? Que haya cambio para eso Puede darme dinero Que haya cambio para eso Yo creería que tal vez Algo que te interese mucho Una cita con Yalu ¿Qué es eso, Vale? ¡Jale, bicha! ¡Yamiaro! 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 ¡Más real que tú! ¡Más real que yo! Uy, no sé, Caro No, Yalu no Le quitas lo divertido a la vida Eh, una pizza puede ser Sí, una pizza Sí, aquí todo el mundo pide comida Con Peroni Bueno, porque ese es el efecto de esta casa, chicos Con chanchicha A todo el mundo le gusta comer Chanchicha peruana Entonces, Caro Dime si o no nos vas a ayudar Cuéntame ¿Qué hay que hacer? Bueno Te voy a contar que Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a hacer pensar a Mariana Que tú y yo estamos saliendo Ay, ahora ya entendí Entonces Necesito una ropa de lencería Para poner en la cama de ella Y que ella llegue y vea todo eso Usted es diabólico No, tampoco Eso está muy fuerte Pero... Está bien, lo haré Ni siquiera tuve que pedírselo Bueno, entonces, Caro Ayúdame a conseguir una ropa de lencería Puedes ir a comprar una A mí me da pena ir a comprar eso Caro no usa esas cosas Hay que comprarlas, güey No la usa No, ya usa puro cholo Claro, es un trato, ¿no? Bueno, está bien Vamos a hacerlo Vamos a comprar la ropa interior Más chechi del mundo Para que Mariana vea eso Y diga Mi madre Yo la verdad Yo la verdad tengo mucho miedo De que Mariana luego tome venganza Por volverme cómplice En una broma contra ella Más tarde Dale, panda ¿Dónde la vas a poner? Por aquí detrás del cafecito Para que no se vea Mira, mira Así A mí me dijeron que escondiera cámaras Y eso es lo que voy a hacer Pero no sé de qué trata esta broma Pero solamente lo hago Porque sí, obviamente ¿A quién no le encanta Hacer una broma? Escondidita por aquí atrás Y eso va a quedar perfecto Uy, perfecto ¿Qué con hizo este bugrito? Yo ¿Qué? Ah, buenísimo, güey ¿Qué haces? Deberías estar escondiendo cámaras Como panda ¿Qué haces? ¿Qué hacen? Hola, Carlos ¿Qué pasó? ¿Conseguiste la cosa? Traje todo lo necesario A ver Suéltalo, suéltalo Carlos, ¿no sabes qué hizo el bugrito? ¿Qué estaba abajo? El bugrito La bugrita Quiero ver el arma Blanca Bueno, miren esto Que conseguí en una tienda Del centro comercial No, es un arma roja Un arma homicida No estoy entendiendo nada ¿Qué van a hacer? Toma, usted tenga esto en la mano No mames A ver A ver al cine Y para hacer más dramático el asunto Traje un suéter mío Mira eso No mames Caro, pero qué sexy Ok, te voy a explicar, panda A ver Nosotros vamos a poner esto en la cama Ahí tirado Y también ropa de caro Pero hay que quitarle eso Vale, no ves que está nuevo Sí, cierto Quítale el precio Y vamos a hacerle creer a Mariana Que Caro y yo estamos saliendo Aquí en su propia cama Y cuando venga Mariana Y entre Nos va a ver Le escribí a panda Para que nos ayudara A colocar cámaras escondidas En la habitación de Mariana Y bueno Claro que nos ayudó Que se prenda el salseo ¿Te acuerdas cuando hicimos eso? Y que Mariana se puso hasta a llorar Y dijo No Sí, 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 sí Vamos a ver si tiene la misma reacción No le importa nada ahora ¿Sabes qué, panda? Deberías esconder cámaras Ahí en la sala de edición ¿Y qué hago yo? Tú andas a comerte un burrito ya Sí Sí, ya sé Que poner las cámaras escondidas Que estar pendiente Cuando llegue Mariana Que todo tiene que salir bien Pero yo no dejo de pensar En ese bobrito Unos minutos más tarde Es claro, Mariana ya debe estar por llegar ¿Qué vamos a hacer? Nada, esconder todo esto A ver cómo sale esta bromita Ok, genial Entonces vamos a alborotar toda la cama Dale, alborota Alborota toda la cama Es como que aquí pasaron cosas muy locas Ok, así Y es una cama toda roja Así de la pasión Entonces De la pasión Tira la wea ahí Uy, no mames Y esto podemos lanzarlo como por ahí Sí, una noche salvaje de pasión Pero con caro ¿Trajiste el pijama que te dije? Sí, aquí tengo Sí Ok, bueno Entonces ponte el pijama Y escóndete en el baño Ya Mariana debe estar por llegar Y yo me voy a quitar la camisa Y me voy a poner todo sexy ahí Vamos a hacerlo Adiós, caro Adiós, amigo Adiós, amiga Ay, 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 ay Ya escucho a Mariana ahí en la sala de edición En cualquier momento va a entrar Y Esto se va a poner bien bonito Tengo miedo Hello Hola ¿Qué pasa? Ya va, pero tú no venías ¿Cómo mañana? ¿No? ¿Por qué dices eso? Sí, ¿qué haces aquí? Tú no es que ibas a dormir allá en casa de tu hermano No, yo no quería decir que iba a dormir en casa de mi hermano Yo estaba allá, pero ya Me venía aquí por la casa Yo no vivo aquí, pues Y bueno, pero No sabíamos que ibas a dormir Bueno, estáis ahí Me voy ¿Qué haces aquí, mi cuarto? Nada, estaba viendo una película Pensar correcto es lo que hago ¿Pero por qué no me avisaste? Mira, voy a dormir Pero tú no ibas a pasar la noche en casa de tu hermano No Yo nada más fui para allá Lo hiciste ya y listo ¿Y esto? ¿Está tollo? Sí Un suéter nuevo Botando nuevas cosas en el piso Y claro que tú estés aquí en mi cuarto Estábamos viendo una película ¿Sabes que en mi televisor no hay? Mentira detectada ¿Y eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Esto no es mío? Nada O sea, claro, estábamos viendo una película Ajá Y ni siquiera me avisaste que estabas en mi cuarto Ni nada, o sea Y encuentro esa ropa ahí Y tú crees que yo me chupo el dedo Pero es que tú no ibas a pasar la noche en casa de tu hermano ¿Por qué? ¿Por qué tú me estás diciendo Yo mejor me voy Ah, pero ese es tuyo No, claro No, no, yo me voy Ya No ¿Qué pasó? No, o sea, estábamos viendo una película y ya Bueno, es que tú puedes ir a tu película si quieres Y con quien quieras Y tener la ropa interior de quien quieras Pero en mi cama no O sea, ¿qué te pasa? Pero es que no es ropa interior de ella Debe ser tuya Sí, mía No es tuya Sí, yo no conozco mi ropa interior ¿Tú estás desnudo? No ¿Qué pasa? Estaba con Caro viendo una película y una cosa ya Sí, yo sé cómo estaba viendo la película con Caro Ya veo ya lo profesional que eres entonces Porque imagínate, o sea, cinco días que tiene Caro aquí más o menos Y ya No, claro, ya tiene como tres semanas trabajando con nosotros Y no está Mira, a mí no me interesa No es lo que tú crees A mí no me interesa si tú estás con X, Y, Z Me da igual Pero ¿por qué quieres ir a mi cuarto? O sea, ni siquiera me estás seguro a la puerta, nada Es que tú nunca tienes seguro ¿No ves cómo pasamos siempre? Ajá, pero tú estás haciendo cosas indebidas en mi cuarto Y estás diciendo que yo iba a llegar hasta mañana O sea, que tú te viniste hoy a mi cuarto ¿Y cuál es la problema de que yo vea una película? No, no me puedes prestar el televisor Yo te puedo prestar el televisor Pero ¿por qué tienes que hacer tu cochinada en mi cama? ¿Por qué te pones así? Porque estás en mi cama No, yo estaba viendo la película y ya Él lo estaba viendo en la película, ¿no? ¿Tú sabes algo? O sea, él estaba con Caro aquí en el cuarto Pero te apaga el televisor ¿Tú te quieres callar? Yo estaba viendo la película con Caro Mira, entro al cuarto, veo a Yolo Con Caro metida en el baño En mi baño, cabe destacar Que encuentro una ropa íntima de Caro En la sábana O sea, porque esa no es mía, pues Pero yo le mando permiso para... No, ni permiso ni nada Y quién sabe qué Yo no sé ni siquiera si está desnudo, mira Qué asco, de verdad No, pero calma ¿Por qué te pones así? Si estás desnudo, Vita, que no sé... Pero yo no somos nada, ¿cuál es el problema? Pero es que a mí no me interesa si no somos nada o no ¿Por qué tienes que venir a mi cuarto? Tú puedes salir con quien quieras Haz lo que tú quieras si quieres Pero en mi cuarto, ¿por qué tú tienes que venir a hacer esas cosas aquí? ¿Qué te pasa? Si quieres, podemos divertir los tres y ya ¿Qué ofertón? ¿Cómo que los tres? Chico, ¿tú eres loco? No, 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 salte de mi pata, por favor, Dante Salte, chica, salte ya Yo me volteo si estás desnudo, no sé Vista, te agarra la tazada en esa igualita Tengo que lavarla, falta de respeto, chico Dale, pero voltea Tengo que pedir permiso, yo O sea, esto es lo último, de verdad, de lo último No te voltees Agarre mi cuarto Ya, ya te puedes voltear ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¿Qué haíste? No, suéltame, chicos, suéltame Con chino, vale ¿Qué te pasa? Mira, ajá, ¿y ustedes cuándo planificaron esto? Hoy mismo, convencí a Caro, no fue culpa de ella Mira, tú estás metiendo a Caro en este tipo de bromas, vale, chica Tú también eres cómplice, vale Eh, pues chico Me parece Yo creo que si nos ponen a toditos le doy yo la aventura Hacer una película, yo digo que ganamos el Oscar, eh Porque con tanta experiencia haciendo bromas, crack Somos tremendos actores Mira, aquí teníamos la cámara escondida Mira, no sé, no sé qué me da más roida, de verdad O sea, que fuera en mi cuarto, que fuera algo laboral O que fuera... O que fuera... O que fuera... Una goma Pero es que yo lo me obligó, Mario, o sea, no tenía escapatoria ¿Qué? La idea fue de Caro No, no fue mía Le salió volando un anillo a Nando Sí, Caro fue la culpable, eh No, se me van de acuerdo, se me van Se me van Se me van Se molestó, eh Se me van Un guerrero Solo sé tú mismo Muy aventurero En Yolo Aventuras Tú lo encontrarás Vente conmigo No tengas miedo Muéstrale quién eres Al mundo entero Únete a nosotros Sea aventurero En Yolo Aventuras